El pasado 2 de mayo, un perro de raza Pitbull atacó y mató a un niño de dos años en el municipio de Paso de Ovejas. Presuntamente el menor salió de su casa y se acercó al animal que se encontraba amarrado. Pese a ello, lo alcanzó y agredió. A raíz de ello y otros ataques en donde se han visto involucrados estos perros, muchos creen que son agresivos. Sin embargo, especialistas afirman que no tiene que ver con la raza del animal, sino con la crianza y entorno. Otro factor a considerar es el tamaño del animal, ya que no es lo mismo una mordida de un perro de más de 20 kilos que la provocada por un perro chico. El especialista consideró que en caso de un ataque, el perro no es el responsable, pero sí el tutor. Un espacio suficiente, que tenga su agua, que tenga su comida, que lo saquen a pasear, que conviva con otros animalitos. Que el perrito no esté estresado y que no lo tengan amarrado. A pesar de la reputación de estos animales, comentó que los Pitbull, como cualquier otra raza de perros, pueden ser tan agresivos o dóciles como el dueño quiera, siempre y cuando sean adiestrados correctamente. Para Meganoticias, Lisbeth Inclán.